bueno pues aquí desde imperio galáctico vamos a empezar una pequeña introducción a lo que seré los avisales vale primero voy a comentar lo que es los avisales no dejan de ser un evento pv vale que para acceder a ello hace falta como lo que coloquialmente se llama unos filamentos vale aquí estáis viendo un filamento vale la pantalla vale que este es nivel 0 no pone que sea nivel 0 pero al no poner nivel es nivel 0 vale aquí también vemos otro que hay de diferentes tipos esto lo vamos a ver más tranquilamente después y dentro de los tipos vale hay niveles aquí por ejemplo aquí el nivel es 1 vale entonces se llama coloquialmente tercero vale de 136 que es el máximo ok y dentro de los diferentes filamentos cuando tú entras vale lo que vas a ver es como un ambiente vamos a decirlo que son modifican tanto a ti como a los enemigos las características de las naves por ejemplo y voy a decir ya este para que sea digamos lo que vamos a utilizar nosotros vamos a entrar en lo que se llama de dark vale que ocurre aquí pues aquí lo que ocurre es que todo el mundo enemigos incluidos van a tener menos tracking vale va a tener menos falloff las torretas se van a joder quedarse por ahora conceptualmente con eso vale el rango de las torretas se va a reducir como leía aquí no en ciertos porcentajes cuanto más grande es el abyssal más nivel más porcentaje hay y también se va a aumentar la velocidad de las naves de todas las naves las aliadas y las enemigas como he dicho esto ocurre que aquí evidentemente tú no vas a ir con torretas para vas a ir con misiles porque tú al no llevar torretas vale a ti eso no te perjudica pero pero la velocidad nos beneficia a todos ojo al ir con misiles también la velocidad enemiga o molesta porque a más velocidad menos daño con misiles pero en la balanza sale a cuenta ok después hay diferentes más tipos no es por ejemplo el eléctrica lo que es otro tipo lo que reduce todas las resistencias a electromagnéticos pero aumenta el capacito de decir la recarga de la nave la aumenta pues si tú vas con siel pues va a estar un poco la cosa apretada no porque el siel siempre es más débil de m pero si yo voy con árbol o con naves que teniendo esto en cuenta vos voy a salir beneficiados que ocurre entonces en esencia el fiteo de la nave está supeditado a lo al tipo de filamento que tú vas a meter vale eso por un lado nosotros en particular vale vamos a utilizar dark entonces yo entro ahora lo vamos a ver pero de todas formas adelante un poco para que nos coja de nuevo yo activo el filamento vale entro y va a haber tres salas yo tengo que matar a todos los enemigos antes de ir a la siguiente sala y después de completar las tres salas salgo al espacio normal y ahí estoy hay un timer de 20 minutos si tarda más de 20 minutos mueres el post y la nave por eso yo ahora os digo que os pongáis la casa aquí vale que se ponga y aquí la casa por sí y que por cierto no tengáis implantes puestos porque las posibilidades de morir son grandes vale y cuando mueres mueres con el pot incluido eso por un lado como ya viste en la vida real efectivamente entonces vamos a las salas no hay diferentes hay diferentes tipos de bichos no lo hay de con la ángel cartel etcétera no tú entre una sala te puede salir un tipo de bichos vale pues dentro de ese tipo de bichos te puede salir diferentes composiciones no es como una level 4 que tú entras a esa level 4 que es de ángel cárter por ejemplo y te salen siempre las mismas ratas en el mismo orden aquí no aquí tú entras si es de ángel cárter vale pero en vez de tres cruceros me han salido dos cruceros y en vez de cinco fragatas me han salido tres o dos una composición vale no quiero olvidaros con esto pero sólo conceptualmente vale otra cosa cuando tú abres un cacharro para entrar vale creas una marca vale esa marca lo que hace que es proveable es decir que los otros jugadores pueden verla pueden escanear la ir para allá a esperarte y matarte vale por eso hay que tener cuidado una cosa importante dependiendo de dependiendo del nivel de abisal vale cuando tú sales de la bisal puedes salir el sospechoso no nosotros como este uno aquí no vamos a salir sospechosos porque estamos en 08 pero si hipotéticamente abriéramos un t6 vale al salir saldríamos sospechosos eso significa que si me están esperando afuera me pueden matar gratis ok entonces ahora lo que vamos a hacer lo siguiente y vamos a llevar un poquito a darle movimiento al asunto de 22 voluntarios conmigo pone x en ingal o decirle mira pues ya te voy a invitar a flip vale a los dos primeros por ejemplo cuando mende y quítalo también te voy a invitar a es cuando porque os invito a flip porque para entrar en un abisal hay que estar en flip aunque todos aunque estés solo tienes que estar en flip vale os voy a dar a los dos vale os voy a dar a los dos una una nave que ya tengo aquí preparada vale ya llevo nave vale llevo la corax que has fiteado tú vale voy a darte como vamos tres eso también lo voy a explicar ahora como damos tres te voy a dar una que es tres vale eso ahora lo explicamos en esto ya total aún también te voy a dar una que es tres vale aquí esta por ejemplo y yo voy a montar en una vale vamos a desoquear vale donde toqueamos todos nos ponemos los módulos como veamos conveniente dependiendo de vuestra hot case os voy a dar un segundito mientras eso vale cargamos munición yo voy a poner como siempre me lo pongo todo vale en las que correspondientes vale y ahora os voy a saltar un safe siempre que hagáis siempre que hagáis avisales hay que recomiendas como general para para montar porque tenemos tres tipos de poderes vale eso es lo que ahora voy a comentar llevamos tres municiones porque los bichos son vulnerables a unas u otras como lo sé porque yo puedo darle a los bichos enemigos al principio sobre todo que todavía no lo tenemos en mente información vale le doy a la i vale me saldrá su info y verás y le dais atributos y veréis a que son vulnerables los bichos vale ahora una cosa os voy a agrupar vale tenéis que poner safety en naranja bueno en amarillo vale avisarme cuando lo tengáis listo ya lo tengo puesto vale perfecto entonces ahora yo lo que voy a hacer es activarlo hoy tierra me deja los esto en la estación perdona voy en un segundo perdonadme chicos que he cogido una que ya tenía preparada y al final cogido un momento voy a coger y mientras tanto lo explico para entrar en los avisales hemos dicho que hace falta un filamento dependiendo del tipo de nave que quieran entrar hace falta más o menos vale para cruceros hace falta uno para destructores hace falta dos y pueden entrar hasta dos destructores y en fragatas hacen falta tres y pueden entrar hasta tres fragatas si tú entras solo da igual tienes que abrir con tres estamos de acuerdo a hablar de filamentos que hace falta uno dos o tres filamentos efectivamente aunque no entren los todos por ejemplo yo abro un filamento de fragata y hipotéticamente sólo entro yo por ejemplo hacen falta 3 vale entendido entonces voy a coger por ejemplo 9 no llevar a perdonar la pifia chicos de hecho no sé si lo has comentado pero si vas solo hacer filamentos tienes que formar una flota tú aunque vayas solo lo comentado antes siempre siempre hay que pero está bien repetir repetir eso porque es muy anti intuitivo aunque tú estés solo tienes que hacer flota y tienes que poner el safety en amarillo porque porque si estáis en verde yo no puedo activarlo para evitar trampas trampa me refiero no chas sino de te hago meterte en un te hago meterte en una visada y tú no quieres cosas así claro ya lo veréis y cuando sales cuando sales de la visada dices que estás en amarillo porque porque la porque no lo quitamos o porque una cosa eso es una cosa importante mira yo si estás en amarillo esto te permite vale si estoy en verde no puedo hacer nada lo que hace el amarillo es que me impida hacer acciones que me pondrán en sospechoso vale me impida hacerlas pero acuerdo en avisales hay un problema que si tú estás en un territorio de mucha seguridad y que lo avisar es de tier muy alto cuando sales sales en sospechoso porque la gente me pregunta por qué porque así no te aprovechas de concord por ejemplo yo para hacer avisales t6 necesito una nave de dos vídeos imagínate no entonces si yo estoy en un 08 concord va a venir muy rápido a rescatarme si me van a gankear que hace ccp dice no no usted que quiere hacer t6 asuma el riesgo de que la concord venga más lento a protegerle en el caso de que lo que hacen pero yo pregunto y pregunto en este caso al salir de la visada hay que salir hay que salir hay que salir en verde no es que una cosa es lo que ponga el seguro y otra cosa es el estado que tú tengas que si de eso ya he entendido como existe la posibilidad que te he dicho de que tú te vuelva sospechoso por eso tienes que ponerte sospechos amarillos amarillos pero lo que hace es que te permite ponerte sospechosos por tus acciones pero no te pones sospechos bueno pues vamos a lanzar vale mira estos son tres fragatas vale lo activo para la flip y ahí está el avisar nos acercamos y lo activamos activar game vale un comentario pregunta rápido que yo sepa los avisar en lo que los ataques que tú realizas a los npc en avisar les no afectan los standing de ninguna facción está en lo cierto ahora por ejemplo estamos aquí en avisar este es el de bufo vale que hemos visto 30 por ciento al óptima y al falloff de todo el mundo y un 50 por ciento más de bono esto lo que hace la realidad que targete a de igual de bueno a mirar bien espérate no no te preocupes está atacando que estaba en un momento vamos a dispararle un momento esta es contra el electromagnético un momento que esto se pone tensa la cosa acercarse a orbitarle y disparar vale con el afterburner encendido vale este y le disparáis m vale da igual lo que decir le disparamos en sí no preocuparse voy a quemar un poquito estoy aguantando estoy aguantando voy a quemar un poco y lo matamos ahora vale no pasa nada he tenido que quemar un poquito pero no pasa nada tengo que blindear me lo de lo de quemar que no lo tengo vale entonces hemos matado el bicho ok como mata el bicho y ahora lo que vamos a ver son torretas de éstas vale que está en concreto vamos a acercarnos a la que hay todo el mundo vale nos acercamos aquí vale vale nos acercamos a la ley tranquilamente mientras comentó de esto esto lo que hace es que tira como unas chispas vale esta torre tira como unas chispas que matan a los drones hacen daño a los drones y a los misiles y a los misiles supone que a lo mejor tú no haces daño con los misiles porque lo destruyen vale está en concreto ahora aquí está el luz vale este es el luz que donde sale el 10k de los avisales vale tú lo rompes lo noteas y podemos ir a la siguiente vale aquí por ejemplo ha salido un millón más o menos eso ya después os comentaré más detenidamente vamos a la siguiente chicos vamos a acercarnos estáis muy lejos acercarse aquí a la gate vale a transfer con el encendido a la propulsión vale recargamos y ahora os comento mira aquí hay posibilidades que salgan unas nubes vale las nubes también hay que tenerlas en cuenta a ver si nos tocan alguna como vamos a hacer varias seguramente los toques en alguna cuando estéis a distancia a meteros vale al siguiente y no toco nada ahora sí bueno no pasa nada entramos dentro una cosa importante de los avisales chicos cuando yo entro soy invulnerable a menos que tarjete o toque algo por ejemplo yo ahora mismo soy invulnerable que me da tiempo a mí a cuando soy invulnerable y estoy avanzando pues digo vale estos tíos a ver voy a darle a su info vale esto van a armor un 20% de armor vale explosivo no venga voy a cargar explosivos vale aquí hay una nube no mira esta nube azul no esta nube azul hace que sea junto a 100 más por ciento más grande vamos a ayudar compañeros vale que es acercado y ahora voy a orbitar invencible es que tenía las terminas también está bien hecho tú tienes más equipo nosotros más rápido te estoy viendo aquí las velocidades ahora lo que hago es que el orbito vale el orbito el lanzo misiles ok somos tres esto se puede hacer con uno vale simplemente hacemos tres para que todo el mundo pueda jugar y no está aquí escuchando a mí da la brasa sino que pueda jugar ahora no cambiamos las paredes vale entonces no hay esas torres que atacan a los misiles y a los drones ahora un momentito voy a acercarme vosotros y a la gate yo me voy a acercar a la nube esta azul la vez vale si vosotros si queréis también podría acercarnos y repite que hacia la nube mira ahora ahora cuando me acerque hay diferentes nubes está el azul lo que hace es que te vuelves muy grande a vale es decir un tanque más vulnerable mira vez me da un 300 por ciento de asignatures radios si natures radios es luego verdaderamente grande que es tu nave o sea que te pueden descubrir más fácilmente eres te lo pongo muy gráfico yo veo en una fragata no pues imagínate con un tanqueo de fragata y uno hp de fragata no pues imagínate que ahora yo me convierto en un buttercruiser tú me das con un buttercruiser una nave muy grande pero con el tanqueo de una fragata ya pulverizan claro a las ratas también la afectan si tú podrías sacar alguna ventaja de llevarlas sí pero es más penalización para ti que para la rata porque porque las ratas no pierden y seca cuando mueren vale es simplemente a lo mejor hay una opción me refiero hay una circunstancia que te viene bien acercarla o a lo mejor a la última más ratas para matarlas más más rápido o similar vale mirad aquí hemos ganado seiscientos y pico mil no vale así que cuidado con la gesto y este es el famoso temporizador que tenemos 14 minutos 32 vale para poder hacerlo si no morimos y nos podían si mueres también te podían vale la rata se encarga de ella son gente agradable vamos al siguiente ticos están haciendo tercero de fragatas este es un ángel cárter yo diré que es explosivo su punto debe porque esto van a armadura el otro iban a 100 y van a 100 ahora que estamos viendo esa pantalla en el que en el que se veía digamos 3 3 3 3 3 bandas no la primera que es cuál sería vale te lo pongo aquí desde arriba abajo desde arriba abajo desde arriba desde aquí sería un momento que manejar la nave escudo armadura estructura madura y escudo ahí ya está perfecto gracias entonces yo sé que estos van y dentro de lo estoy ahora voy a pasar una infografía muy buena vale que habla de esto pero si tenéis dudas podéis verlo vale aquí por ejemplo si se fijáis aquí hay una nube en la nube está si está de otro color si está de otro color a ver si entro porque algunas veces son un poco eso es una para mi gusto algo un fallillo porque del juego porque no te dice parece que estoy dentro pero no lo estoy y es importante mira aquí mira esta es naranjita lo que hace es menos 40 por ciento a la al bonus que me da no al bono de recuperación de escudo efectivamente a esto sin embargo pone 40 por ciento de más no de más velocidad al si el booster duración que ocurre que lo que ocurre es que yo me regenero un poco pero muy rápido lo veis pues si no estás atento te puede secar el capa ya vale 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 esta esta nave es capestable vale pero en esta nube aparte de que me regenero menos que tú dices no es que lo comió por los servíos imagínate lo comió por los servíos va más rápido vale pero el problema es que te quedas muy seco de cap vale muy rápido hay que tener cuidado esto es más malo que bueno siempre para mi gusto siempre porque tú no puedes hacer un fiteo esperando que haya nubes de éstas entonces siempre te perjudican vale y las puedes evitar ahí depende no ahora voy a yo cada vez voy a ir poniendo cosas más difíciles me refiero a cómo pilotar manual de forma sencilla etcétera ok no vaya es el 10 ya la tercera sala no salgas todavía verdad no sé si te quieres arriesgar explícale qué pasa si te alejan mucho o sea los espacios visales son una jaula explícale allí esa parte vale iba a esperarlo para que ahora que estábamos más buen punto mira cuando yo me iba a hacerlo con la cora que es más rápida pero da igual lo hacemos ya si te fijas como bien dice el compañero aquí no hay no puedo poner otra vista vale y como bien dices como una cúpula es un redondel emula esto de aquí pero grande y cuando tú te vas a los de los márgenes ahora dentro de poco saldrá como unos límites y fuera de esos límites cada vez te van haciendo más daño más daño más daño hasta que intanqueable te mata simplemente la distancia el propio ambiente el propio ambiente te hace daño a la distancia creo que está establecida entre 100 120 kilómetros o 90 kilómetros de la puerta es muy lenta para hacerlo ahora después lo enseño vale mira ahí está ahí está a 40 y pico a 50 kilómetros a 50 aquí está mira veis este este borde rojito si yo salgo voy a salir no pasa nada porque salga un poquito si sale un poquito ahora tiene unos segundos para volver y si empieza a ponerse hay cosas que salen rojas que es calvo y vuelve ya vuelve ya pero igual es para que lo veáis aquí estamos aprendiendo no está bien sirve para que te quede una idea bien clara de lo rápido que ahí mueres ahí mueres y mueres muy rápido es que por eso estoy aquí por eso he dicho que no vengáis sin clon ni nada vale ahora ahora por favor hay una recomendación y una recomendación a los compañeros que están allí no traten de recuperar de recuperar de los días porque les va a pasar lo mismo claro eso es lo que ocurre vale ahora vuelvo volvemos de nuevo entonces entonces eso cuidado porque si se fijáis tenéis muy poquito tiempo es la gracia vale un comentario más al respecto que a veces nos enfocamos en destruir justamente a las ratas en el pc y muchas veces o varias veces no siempre depende del tipo de rata lo que hacen es dirigirse hacia esa zona y tú termina y si te pones a olvidar lo perseguir o algo que terminas metiendo en esa zona y destruyéndote también hay una cosa que hay ya lo veréis que hay naves que intentan brawler arte y hay naves que intentan mantenerte el rango vale por ejemplo el tirano es un típico que si tú te acercas el tema intenta mantener el rango y si tú te acercas a él mientras matas otras dichas él se va a alejar cada vez más y al final va a terminar a unos 50 kilómetros de la de la entrada y entonces va a salir fuera va a salir fuera va a estar muy lejos entonces hay una una cosa que se llama yo le digo pastorear las naves por ejemplo yo voy y sé que todas estas naves me van a hacer se van a acercar a mí vale entonces yo que ya está controlada la cosa voy moviéndome para lutear mientras las mato luteo y mientras las mato y mientras las voy matando voy a la a la gate y cuando llego a la gate salto fuera porque sé que esas naves me van a intentar buscar su optimal y recordemos que en dark en este caso su optimal está reducido entonces se van a acercar aún más a mí sin embargo esa esa táctica cuando sale muchas naves que me mantienen la distancia no es válida tengo que acercarme entre comillas a ella matarla y después cuando estén todas que tienen la inteligencia artificial programada para que se acerquen pues ya hacer lo que he dicho las rutitas vale si se fijáis cuando sales fuera te mata en cuanto más matado en tres segundos cuatro segundos algo más pero sí 10 segundos como mucho 10 segundos como mucho porque es porque es porcentual te mata siempre igual vale y cuál es mi consejo que si estás en el círculo y te estás acercando peligrosamente y estás paíniqueando y le cliques a la gate que es tu punto de referencia y le des a proach a la gente y entonces automáticamente te vas a te va a meter dentro porque la de adentro no intentes a doble clic en el espacio ni floritura no ya la gate avanzar a proach y ya está y no pasa nada vale porque porque si no entras en pánico y ese ese y muerto de las naves esto cuesta cuatro duros vale que no pasa nada por el lute chicos que no pasa nada por él pero así sí pasa si se ha puesto triste y cinco millones yo lo doy entonces ahora vamos a hacer lo siguiente con otros dos compañeros vale para ir rotando la gente para que todo el mundo pueda también si queréis vosotros dos que lo habéis visto os invito a hacerlo hacerlo por vuestra cuenta yo voy a dar al filamento ahora cuando llegue a base vale y lo hagáis vosotros vale bueno y si no otro en otro día a otro día se puede hacer ahora voy a comentaros más cosas sobre los avisales los avisales como actividad si te fijas es muy sencilla al principio pero va escalando y cada vez más compleja como es comprensible el salto de t1 o de tercero a t1 es el grande y de t1 a t2 también y de t2 a t3 bastante más vale hay algunos planes de skills que son famosos que es para poner de alfa al omega haciendo avisales vale que van hacia la gila pero eso lo comentaré después porque quiero que juguemos más y después comentaré las cositas y también se usarán otras naves entiendo yo no lo digo yo pero en la más friendly generalmente en la gila ahora os explicaré más detenidamente bien ahora quiero a quién más voy a salirme de la flip vale me salgo de la flip y voy a invitar a otros dos compañeros vale haber visto por mx cuando podáis he visto daniel aquí y jala blu por ejemplo que ya lo he visto ahí en la gala blu vale os voy a dar bueno ajo frito es que la siguiente eres tú gana seguramente estás un hombre pero como tu personaje es muy secundario tengo unos dos personajes y ahora vamos a hacer lo mismo vale y a ver si nos salen más tipos de cosas y después vamos a hacer cuando ya estoy un poco picardeado porque está muy sencilla porque es tal que estamos haciendo tercero la podría hacer con una fragata con esta fragata yo mismo hago tercero vale y se puede hacer de forma sólida vale daniel tú tienes fragata o te doy una no tengo vale pues una por aquí yo no tengo tampoco aquí no te preocupes si esto está el chocolate del oro esto vale cuatro duras vale está por aquí acércame la esto vale yo voy a coger otra voy a coger por ejemplo 6 vale y después nos vamos a meter en tc en t1 vale pásame los sistemas de balísticos de 1 nivel 1 porque de otros no los puedo poner yo si los tienes por ahí pero lo que no después te voy a pasar voy a pasar dos de estos que son t1 y despues vamos a hacer lo que decía t1 vale que aquí sí se tienen que poner las pilas Porque T1 si es verdaderamente Porque está diseñado Creo que le has cancelado El cambio No, no ¿Hana, te voy a cancelar el cambio? Sí, porque tengo los T2 todavía No me ha llegado nada Le he dado click muy rápido Vale, un segundito Vamos a hacer T1 Y vamos a coordinarnos Con fragatas y destructores para hacer T1 Porque eso sí ya es un desafío Ya no podemos ir ¿Cómo es la combinación? Te lo he tenido que dar Entre naves ¿Cómo es la combinación al entrar? Porque claro, con 3 filamentos entran 3 fragatas Pero por ejemplo ¿3 filamentos entraría un destructor y una fragata? ¿O dos destructores? No puedes hacer Digamos, cambios O entran fragatas O entran destructores ¿Y cuántos destructores? ¿Pueden entrar dos destructores a la vez? ¿Con dos filamentos? ¿O con cuatro? O tres fragatas O tres fragatas Vale, vale O un solo cruiser Vale, vale Vale, salid Y os voy a warpear un SAFE ¿Vale? Ponedse los módulos donde Donde dais conveniente Que estéis cómodos Yo cargo una munición Pero es azar Si sale bien el alemán Vale Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo os voy a enseñar ahora A pilotar manual De forma sencilla ¿Vale? De forma sencilla No os voy a enseñar También os voy a enseñar doble click ¿Vale? Pero os voy a enseñar primero sencillo Y después les vais dando Como todo en el EV Más capa de complejidad ¿Vale? Ahora mismo Lo que estoy haciendo con la Es que ellos me orbiten ¿Vale? Por si se estáis pensando Que sale en la pantalla Es que ellos me orbiten Vale Pues vamos a entrar Voy a activarlo para tres fragatas ¿Vale? Y entramos directamente ¿Vale? Yo voy a entrar Entras conmigo ¿Cambia la dificultad Si vas a un filamento solo O con gente? No No cambia la dificultad Lo que cambia es el LUT Este LUT Es por tres O sea Que es mejor hacer filamentos En grupo Realmente Efectivamente ¿Por qué? Arriesgas menos Arriesgas menos Y el LUT Es por tres Efectivamente Mira Yo lo que hago Para lo más sencillo Es esto Mira ¿Ves? Uno, uno Le doy click dos veces Y quiero irme por aquí ¿No? Me pongo la cámara así Y es click 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 ¿Vale? Vamos a matarlo Vamos a matarlo Acércate Acercarse Afterburner ¿Vale? Munición explosiva ¿Vale? Veo que le estoy Haciendo foco a este Voy a hacerle foco yo al mismo ¿Vale? Vale Entonces Mientras que mueren Estas pobres ratas Yo Perdona Háceles Cuando haces tú Click click Te sale como para arrastrar Yo cuando hago click click No me sale como para arrastrar ¿Cómo haces eso? Ah vale Pues mira Yo hago click Vale Porque yo hago click Y eso ya hay arrastras Y yo puedo ir para arriba O para abajo ¿Lo veis? Sí Pero a mí eso no me sale Es como yo hago click click Y directamente ya va en una dirección No me deja Si dejo pulsado después del segundo click No me deja arrastrar ¿No te deja arrastrar en qué sentido? Pues ese arco ¿Ves ahí que puedes elegir tú ahora distancia Y sueltas y va? Eso no lo hace Yo tengo Yo lo tengo configurado en el 1 ¿Vale? Pero es la Q Como serie Yo presiono la Q Que es a ProH Y ya puedo moverlo Ah Vale 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 Y después ¿Por qué le digo yo? Uy Eh Lleva 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 Vale Vale De igual Mira entonces ¿Cómo puedo yo evitar esa nube? ¿No? De forma sencilla Pues entonces yo me pongo así En esta cámara ¿No? Me parece que quiero Estos peligros ¿Vale? Pues Voy aquí Y cuando esté aquí Fácilmente puedo ir para acá ¿No? ¿Por qué le doy doble click? Es decir Uno Click Click Para que no me vaya a otra A otra Digamos arriba y abajo Porque si yo Imagínate Le hago click Y aquí Pues 18 Y me voy para abajo Si yo hago click Click Voy a la misma Digamos en el mismo eje ¿Vale? Para no complicar Entonces yo Puedo hacer Imagínate Quiero ir para acá Y cuando llega ahí Quiero rodearlo Y irme a otro lado Es muy sencillo También que se puede hacer Pilotaje manual ¿Vale? Uy, no sé Cómo cancelar esto Que yo le doy doble click Y si te fijas Voy a ponerlo aquí Que está gris ¿Veis? Aquí es donde voy a ir ¿Veis? Ahí es donde voy a ir Ahí Vale, vale Y si voy aquí Aquí es donde voy a ir ¿No? Que también sale aquí ¿Eh? Si te fijáis Si lo hago con la Q También sale ¿Vale? Es una forma fácil Vamos a la siguiente Vamos a ir acercándonos Esa es la forma Más cómoda Para hacer pilotaje manual Sin liaros Porque fácilmente Yo lo pongo así Digo Vale Y yo Pues Voy a ir para acá Y aquí a la derecha Y cuando llega aquí A la izquierda ¿No? Es muy sencillo Más que doble click Te podéis volver un poco locos Al principio Vale Es buena Yo la de la Q No me la sabía Para nada Esa es buena Yo lo tengo en el 1 Pero Yo le llamo la de la Q Vale Entonces Ahora Hemos entrado Repetimos las cosas Vamos para adelante Vale Y podemos matar Al bicharraco este Nos acercamos Un momento Nos acercamos Este es explosivo ¿Vale? Os lo he dicho Este es explosivo Vale Y lo matamos tranquilamente Le están saliendo aquí Unos pop ups No sé si lo veis vosotros Pero que no De la playstation Que alguien estará jugando A la playstation Y Me está jodiendo Vale Entonces Vamos a matar a este Aquí Y no hay nada Raro Vale Mira ahí está La nube esa Que hemos dicho Naranja Pero no estaba En el No parecía un peligro Porque es azar ¿Vale? ¿Ok? Entonces Este es muy sencillo Porque no hay obstáculos ¿Por qué el pilotaje manual? Porque a lo mejor Tú vas a misiles Y no quieres Y no quieres Cruzarte Con las torretas Que te hemos dicho antes O etcétera ¿No? O un buen posicionamiento Aquí no os he visto Que hayáis sido Algún depósito A coger Como en la cero ¿No? Sí Aquí también hay un depósito Lo cogió Daniel Ah, de acuerdo Gracias Gracias Y aquí esto es el loot ¿Vale? Esto es por tres Por eso es tan delicioso Coelho No te preocupes Coelho Coelho De acuerdo recto Igual te hago repetirte ¿Te has pilotado manualmente Todo el tiempo? ¿Yo? Sí Depende Saber cuándo utilizar El pilotaje manual Y cuándo no Y cuándo saber utilizar Qué pilotaje manual Por ejemplo Voy a orbitarle manual A este hombre ¿No? Mira ¿Ves? Que estoy ¿No? Y ahora Yo puedo Darle aquí a orbitarle ¿No? O orbitarle yo Y voy orbitándole yo ¿Vale? Dándole doble clic ¿Vale? Y le voy dando doble clic Digamos Orbitándole manual ¿Vale? Saber cuándo utilizar Una cosa u otra Os lo dictará la experiencia De acuerdo Yo también os diré Que no os compliqueis la vida Al principio No os compliqueis la vida Yo uso las teclas Sí Pero Sí, yo también Yo tengo bindeado las teclas ¿Vale? Por ejemplo Mi 1 es Approach El 2 es Orbit El 3 es Keep and Range Pero aún así Hay que En momentos Tienes que Orbitar manual O si no Mueres Vamos para adelante A la siguiente Sí, lo sé Pone Daniel Aquí Que Daniel no puede hablar Porque está Con el ruido Ambiente Mira Aquí Mira Tenemos una nube Que no nos está afectando Y dos bichitos de esto ¿Vale? Este inbull Está diseñado Además de para que Se te cargue el juego No tener una desventaja ¿Vale? Para tu evaluar ¿No? Por ejemplo Venga Vamos a hacerle Focus a esta Por ejemplo ¿No? A esta ¿Vale? Y para organizar Y obtener cuidado Vamos a esta primero Y después a la otra ¿Vale? Por lo que sea También sería bueno Ponerse En la En la fleet Tus compañeros Cómo están de vida Y tal Pero bueno Lo que sería La watchlist Mira Os la pongo ¿Vale? Para que sepáis Lo que es La gente que no lo sabe Esto es la watchlist ¿Vale? Yo estoy viendo Que a Hannah Le están pegando aquí Y le están bajando ¿Vale? Aquí Y también puedo aquí Hacer la proax O algo ¿Vale? Y ahora el otro Esto es muy sencillito Porque estamos Es una nave sólida Para T0 Y más Si vamos tres personas ¿Eso significa Que eres invulnerable? Créeme que no Al final Tratado temprano Todo el mundo muere Se te va la luz El otro día A mí se me desconectó El juego Y se me fue internet Y perdí la nave Madre mía No pasa nada Tú tienes que afrontarlo Tú tienes que saber Que cuando entra en la nave Está muerta Y si sale Es una alegría Vale Mira Aquí otro millón Vale Vamos al siguiente El origin ¿Vale? Es siempre que salimos fuera ¿Ok? Ahora Vamos a hacer otro grupo ¿Vale? Y salimos fuera Da igual si sale uno Antes que otro Da igual El que está dentro Si palma Pero el que está fuera Ya está salvo Lo digo como nota curiosa ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos en este fiteo? Que este fiteo es muy básico ¿Vale? Tenemos rocket ¿Vale? Por si alguien lo está viendo Misillitos Acorta Resistencias ¿Vale? Enrix Más daño Enrix Un afterburner Mucho cap Un booster Y dos de daño Adicionales ¿Vale? Es muy cómoda Esta nave es muy cómoda Si queréis jugarla ¿Vale? Yo personalmente Os invito a que Probéis Esta nave O muchas otras Que existen ¿Vale? Esta es muy sencillita De utilizar Muy friendly Poquitas skills Sé que la mayoría De aquí Tienen habilidades Emisiles por Black Market ¿No? Es bastante sinérgico Con las actividades Que se suelen hacer Y si no os hacéis Un personaje Día cero Y podéis hacerlo ¿Vale? Ahora Vamos a Para que todo el mundo juegue Evidentemente Ponerme X Aquí Vamos la siguiente Ajo Que ya estaba Ajo frito Y ponerme una X más Vaya Pues Frida por ejemplo Perdóname Ivax Es que antes puso el Ajo Y lo pasé Vale Pues voy a salirme de Frida Ahora Vaya a jugar todos Tengo Una que nos voy a dar Aquí la chapa ¿Cuánto devuelvo? La nave Hazme traves Si quieres Como A ver Tienes que bajarte Primero de la nave Antes de poderla Travear Pero no las rees Paquetes A ver Una flota Sí ¿Cómo se dan A ver si Con las de estas Yo En la estación Donde aparecen Los invitados De la estación Que verás Que estamos ahí Casi todos somos Del grupo Que estamos aquí Haces clic derecho En el personaje Comerciar Y le arrastras La nave A la ventana De comercio Y lo aceptas Yo acepto Y tú aceptas Vale Os voy a dar Nave Ajo Ajo ¿Tú tenías nave O te doy una? Dame una Lo que no tengo Los sensores Tampoco No tienes lo de los misiles ¿No? Exacto Vale Pues esto por aquí Y dos balistes Un momentito Ahora te acepto Y dos balistes 7-1 Para el caballero Ahí lo llevas Están dentro De la nave Daniel si quieres Devolverme la Devuelve De todas formas No te preocupes Esto por acá Te voy a dar Otra Kessel ¿Vale? ¿Tú puedes misiles Los estos C2? Si Perfecto Pues yo tengo aquí Esto Esto por aquí Voy a llevarme Dos filamentos más Que son 6 ¿Vale? Yo tengo la costumbre De siempre Ver Que filamentos Hay ¿Vale? Porque los nombres Son un tanto Venga Pues desbloqueamos Desbloqueamos Hanna Me ibas a dar la nave Ahora me la das Es igual No te preocupes Ahora me la das Y si quieres No pasa nada Después de la sesión Os voy a regalar Todas las naves Porque no voy a hacer Vale Voy a ir a un SAFE Cosas que tenéis que saber De los avisales Mira Si queréis Esto avanza mucho ¿Vale? Cuando escala Yo a lo menos estoy ganando 600 millones la hora ¿Vale? Con dos jackdown ¿Vale? Porque me es cómodo Multivoxear Pero también podéis Esos 600 millones la hora Si yo lo hago con un compañero Serán solo 300 Pero es más divertido ¿Sabes? Porque si jugáis solos Vais a tener que necesitar O una fragata Tocha O un más bien Tochilla O un crucero Etc ¿Vale? Hay muchas páginas Vamos para adentro Mientras charla Hay muchas páginas Que te dan Fiteos Por ejemplo Ahora lo voy a poner aquí En la nota Para los que estén viendo esto ¿Vale? Por ejemplo El Avisal Tracker ¿No? Aquí os lo pongo En Notas Aquí por ejemplo Esta página Avisal Tracker ¿Vale? Y entre otras ¿No? Vamos para adelante Mira aquí Hemos visto Las nubes estas No me afectan Porque están lejos Así que Escape Breaker Munición de M Y cuidado con este bicho Mira Afortunadamente Me está disparando a mi Si muero yo No me ven por culo Le orbitamos en corto ¿Vale? Le orbitamos en corto Y Con E-M ¿Vale? Recordad que podemos Verlo siempre aquí Al final Lo sabréis de memoria Como yo Porque tanto ¿Vale? El Afterburner Encendido Lo orbitamos Y Misilazos Misilazos Que te crió ¿Vale? Este es muy sencillo Lo Lo único Gracioso Cuidado Ahí Ahora que estamos cerca Este bicho lo que hace Es que cuando pega Nos pega a todos Porque saltan los daños ¿Vale? Cuando pega a uno Nos salta a todos ¿Ok? Vale Te está yendo un poquito Vale Ok Ahora me está pegando a mi Está pegando a todos ¿No? Vale Vale Entonces Hay muchas páginas ¿No? Mientras que estamos Esto También hay un señor Muy bueno Que os invito a que sigáis Que es este Lo pongo aquí ¿Vale? El de Caldari Jones Que es un Tory Crafter Y un jugador de Abyssal Muy bueno ¿Vale? Muy muy bueno ¿Vale? Que os da Muchas pistas Hay Todo lo que estoy comentando También Él Evidentemente Lo ha puesto también Uy Que me voy a ir ¿Vale? Caliéndote eso Por fin Entonces Lo que estaba comentando De avanzar Avanzar en Abyssal Hay diferentes caminos ¿Vale? El más habitual Es la gila ¿Vale? La gila ¿Por qué la gila? Porque es una nave Muy friendly Muy accesible Que pueden utilizar Los alfas ¿Vale? Y digamos Que la progresión Hasta llegar a la gila Es muy buena Porque yo primero Voy con una Tristan ¿Vale? Con una Tristan Que utiliza drones ¿Vale? Se utiliza drones Cojones Avanzo Voy subiendo drones Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y ahora después Cuando ya tengo drones Bueno Me puedo ir a la worm ¿Vale? Que es como una mini gila Que es del mismo esto Que va a tener misiles Y drones Sigo subiendo drones Sigo subiendo misiles Las habilidades están guay ¿No? Voy subiendo Mis habilidades de Entramos dentro por cierto Mis habilidades de Manejo De pokegrid De capacitor ¿No? Todas Y después ya Cuando estoy jugando sólido A la vez Que he estado aprendiendo Mira Este lo óptimo Es acercarnos ¿Vale? Sin perder el inbull No perdemos el inbull Y cuando estemos cerca de él Lo destrozamos Este es vulnerable a todo Porque el tío este No tiene resistencia El pobre Entonces Vamos Si te fijáis Vamos a Vamos aumentando Digamos el nivel Y los skills anteriores Nos sirven para los siguientes Esto es muy habitual ¿Vale? ¿Vale? Utilizar la gila ¿Cuál es el meta? ¿No? ¿Qué es el meta? De esta nave Voy a acercarme a la nave ¿Cuál es el meta De lo que sería? La Mooney ¿Vale? Mooney No, es con doble N Bueno, da igual Bueno, ahora mismo lo caigo Como se escribió Da igual La Mooney Lo que sería La Cerberus La Insta La Script Breaker ¿Vale? Son naves que están Más que Uy, espérate Que no le he dado Yo estoy aquí hablando Y le he dado A los De igual Menos mal que La matáis bien Ahí Lo que Yo estoy muerta Bueno, ahora Lo mataremos Esas naves Son meta ¿Vale? ¿Qué significa Naves meta? Que ya Todo el mundo La ha testeado Inequivocamente Y lo que hace falta Aparte de las skills Es el manejo De las mismas ¿Por qué? Porque avisarles Llega un momento Que es complejo Aquí esto es muy sencillo ¿No? Porque está expresado En su mínima expresión La dificultad de aquí ¿Vale? Pero después Hay que hacer prioridades ¿No? Y esas prioridades Están superitadas A tu nave Por ejemplo Hay un fiteo De gila pasiva Que lo que lleva Es mucho escudo Y confía En la regeneración pasiva Del escudo Para aguantar el tanqueo ¿No? Esa nave Por ejemplo Que tú le robes Capacitor No es tan importante Como otra Que va activa ¿Vale? Si una va a misiles Una va digamos A misiles a larga Pues le da igual Que le ponga Tracking Disruptor ¿No? Al de misiles ¿Por qué? Porque ya mis misiles Llegan muy largo Y me cortas Pero no A efectos Como si no me hicieras nada ¿No? Tampoco pasa nada ¿No? O aplico muy bien Y como aplico muy bien Me da igual Que tú hagas Que aplique mejor Porque ya aplico bien Y cosas así ¿No? Entonces Cuando tú entras En una bisal Los bichos hacen mil cosas Y como hemos dicho antes Los bichos Que te salen Son azar ¿Vale? Las alas son azar Y los bichos Y la composición De los bichos Que te salen dentro También es azar Entonces tú tienes que Saberte un montón De mecánicas Y tomar decisiones Correctas Muy rápido Para afrontar Ese desafío Que está aquí Y ahora Porque no es lo mismo Que te salgan Cinco que neutralizan Y dos que hacen Mucho DPS A que te salgan Tres que hacen Mucho DPS Y tres que neutralicen O una combinación rara ¿Vale? Eso es lo difícil De avisales Eso es lo más difícil De los avisales Lo más difícil Pasar de fase A la siguiente escalón De avisales Y las configuraciones Cambian mucho Ahí te Y tienes que tomar decisiones Que no es como Una level 4 De visiones Que la level 4 Es siempre igual Siempre igual Vamos para adentro Siempre igual No, aquí no Aquí cambian Aquí solo porque hay un bicho Pero hay varios Que también son Más bichos ¿Vale? Sí, luego vamos a hacer T1 Vamos a hacer T1 Vamos a acercarnos Vamos a ir rápido Porque esto ya Se torna un poco Aburrido Para que los Me he movido Para que los bichos Vengan a hacer Y entonces Voy a ir Como sé que vienen A por mí Esto es lo de pastorear Como sé que vienen A por mí Voy a ir a lotear Porque estos bichos Están programados Para acercarse a mí ¿Veis? Están programados Para irme Van a perseguir Es lo de pastorear Que he dicho antes ¿No? Y entonces Voy a ir tranquilamente Aquí Y mientras que mueren ¿No? Mientras que muere uno Ahora voy a A coger esto ¿Vale? Y ahora voy a terminar De matarlo Voy a lotear ¿Vale? Porque estos bichos Vienen a por mí ¿No? Más cerca Tranquilamente A ver si quiere El juego Ahora Ya puedo Seguir matando No les disparaba Para que vierais Que después también Me persigan aquí Y si se fijáis Si lo hago bien Y sé que puedo Soportar ese camino Sin hacerle transversal Sin joderle el angular O aumentar el angular Pues es más cómodo Porque termino Donde tengo que irme ¿Sabes? Es lo importante Ahora vamos a jugar T1 Esta es más compleja Y van a salir más fichos Pero va a ser Lo divertido Es un desafío Al fin y al cabo ¿Vale? Vamos para Esto ya se sale fuera Porque es de origen Vamos Siguiendo con lo del meta Si se fijáis Hay una correlación Cuanto más pequeña es la nave Menos cuesta el dinero Y más ISK ganas Por ejemplo Un cruiser Para hacerte 5 Puede costar de media Y me da 600 millones ¿No? 600-500 millones En total 600 millones vamos a decir ¿Vale? Y haces T5 Para hacerte 5 Con un destructor Por ejemplo Con una jackdown La nave vale 400 millones Ya bajamos Hacen falta 2 ¿Vale? Hacen falta 2 Pero ya bajamos el precio Y para hacerte 5 Con fragatas Hacen falta 3 fragatas Y las fragatas Cuestan 60-70 millones Cada una Si te fijas Es Más difícil Porque son fragatas Y las fragatas Aunque parezca que no Son más difíciles de utilizar Porque todo ocurre más rápido ¿Vale? En un cruiser Oh Dios mío Me están neutralizando En una fragata es Oh me neutralizaron Me morí ¿No? Imagínate ¿No? Entonces Cuanto más gente utilice Voy a guardar esto Voy a guardar esto Y vamos a CT1 ya Que ya veo que está ahí Ya que te doy la nave No, no No me de la nave Ah, bueno, sí Eres Ah, jocita Sí, pásame No, no, no Pero quiero que hagamos T1 ahora Ah, vamos todos a hacer T1 Sí, vamos a CT1 ahora Bueno, vamos Vamos al SAFE Nos vamos a poner Cuando dices vamos al SAFE Cada uno va al SAFE No es como Que tú Ah, bueno Yo le guarpeo Porque como ellos no lo tienen aquí Yo lo que hago es que Guarpeo a un SAFE Que yo ya he hecho antes ¿No? Vale Para Y lo guarpea en fleet ¿Vale? Por comodidad Cuando salga Vale Pero por comodidad Vale, vale Porque ellos no Es un SAFE Que dice Random, totalmente random Aquí no hay problema Sí, sí Aquí no hay problema Lo que dices es que Te pueden rastrear igual ¿No? Con drones Te pueden rastrear Con la sonda de combate Pero aquí igual Porque no tenemos Nada que perder ¿Me explico? Para que no va a venir nadie A perder Si viene alguien Y nos ganquea ¿Qué vamos a perder? ¿Tres millones? Por eso no No quería complicar Yo más las cosas ¿No? No quería complicar Vale Voy a meteros Entonces Lo que he comentado Cuanto más bajas La gente dice No, lo óptimo es Multiboxear tres fragatas Sí, es lo óptimo Pero si tú consigues Con tres colegas Una fragata cada uno A lo veo ganas menos ISK Pero mentalmente Es mejor Te lo vas a pasar Charlando con tus colegas Y vas a ganar menos Pero Es relativo ¿Vale? Y vais a arriesgar Todos menos Porque dice yo Yo no puedo arriesgar 600 millones en un quizzer Y yo te digo Bueno ¿Y 300 en un destroyer sí? Dice sí Ah, pues vente conmigo Que yo voy con otro Destroyer de 300 millones Y lo hacemos entre los dos Y repartimos a Pacha Arriesgamos y ganamos Menos ¿No? Sí, sí Y los destructores Evidentemente Mira Aquí ya Mira ¿Por qué quería hacerte uno? Estamos en Invol ¿Vale chicos? Mira Aparte del Uy ¿Alguien se ha movido? Sí, alguien se ha movido De igual De igual De igual De igual Vamos a matar Vamos a matar ¿Entramos? Explosivo Sí, sí Entra Entra Ya debería de estar aquí Hipotéticamente Muevete 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 Que estamos en una Esto de En una nube chunga Aléjate Señores Están viendo el video Cómo ha cambiado La cosa De 0 Para T1 Entonces Mira Mientras que Fathers hace Los datos de dificultad Aumentan rápido Son drones Los que están Soltando los Sí Mira Si queréis Si queréis Os explico Mientras que Fathers hace eso Los enemigos que hay En el overview De los tres enemigos Los dos de la derecha Los que se llaman Starkindramadamavic O algo así Esos enemigos Pueden hacer varias cosas Lo que más Os pueden hacer Es quitaros el cap ¿Vale? Os pone una pilita Y os quita el cap Atento a eso Os puede Quitar rastreo de torretas Y distancia de torretas Eso si vais con la gila Con una nave de drones Os importa menos Pero tenéis que estar atentos Al overview Donde están todos los enemigos A la derecha Ahí os aparece El iconito Digamos Del debuff Que se está aplicando ¿Vale? Antes de tarjetear Como unos locos Esperad un poquito Y ved Quién os mete ese debuff Porque a veces Es mejor tarjetear Primero a los que meten El debuff Y luego tarjetear A los que no Depende Porque ya veréis Que de este tipo de naves Hay otras configuraciones Que os pueden ser todavía peores ¿Vale? Pero bueno Que sabéis que esos dos enemigos De la derecha Suelen quitar cap Y suelen joderos El tema de También os ponen web Y también os pueden poner micro Pero sobre todo Lo que os importa Es el tema de los misiles Y el tema de los Del cap Que os lo queman De verdad Y va rápido Y van rápido Yo he tenido que quemar Claro Aquí ya es un desafío ¿Vale? Si veis que no cae Hacer approach Porque los misiles No están pegando Ahora están pegando Es decir Tener cuidado Porque a lo mejor Dice No, es que está a 9 kilómetros No Pero entre que tú te mueves Y él se mueve No pegar ¿Vale? Hacer approach Approach al bicho Al draven ¿Vale? Ahora está pegando Es que si no No llegan los misiles Eso hay que tener cuidado No lo he dicho ¿Vale? Y como bien dice el compañero Aquí ya la cosa empieza A ponerse chunga Sí, sí, sí Ya aquí tienes que tú Ponerte las pilitas Los cambios son muy bruscos De 0 a 1 De 1 a 3 Es una locura ¿Vale? Es decir Ahora me está Mira esta por ejemplo ¿Y tenéis munición explosiva a todos? Yo le he puesto Explosiva ponemos Sí ¿Por qué explosiva? Porque yo me lo sé de memoria ¿Vale? Es decir Después de hacer varias Pues evidentemente te la sabes ¿No? Pero si tienes dudas Puedes verle El armor ¿Vale? Ahora señores Como están viendo Ha habido un cambio de dificultad Sin embargo T0 T1 T1 En fragata Que van a haber más Más ratas en el PC Para la fragata Porque se supone que son tres Ustedes Siendo alfa Siendo alfa Se puede hacer T1 Se puede terminar Haciendo T1 Sin problema Incluso Se puede llegar a hacer T2 Fragata Tú solo Siendo alfa Pero tienes que ir acumulando Los skills Y preparando el fiteo correspondiente Es un poco complejo Es un poco complejo T2 En alfa con fragata Porque es un desafío T2 Es un poco complejo Sí Yo solo Yo solo no hago T2 Porque a dura Tengo una efectividad Como de 40-60 40 veces 40% Gano yo 60% Solo Entonces eso es complejo Eso es complejo Y además que no se da la cuenta Como desafío Puede ser un buen desafío Pero como ganancia de ISK No lo es ¿Vale? Entonces Hemos dicho que Esto Hay tres Aquí hay más luz ¿No? Aquí no solo hay un depósito Mira Eso es lo que iba a decir Aquí Hay un bioconductible ¿No? El de siempre Que hemos visto antes Pero adicionalmente Hay tres más ¿Vale? Hemos dicho antes Que Este Da por uno Por dos Por tres Dependiendo si es Cruiser Destructor O fragatas ¿No? ¿Vale? Sí Sin embargo Estos de fuera Siempre dan por uno Y no siempre te dan loteo Eso es A veces está vacío Vacío literalmente Pueden estar vacíos ¿Vale? Pueden estar vacíos ¿Vale? Vamos a acercarnos a la gate Para ir continuando Fíjate que te veo ahí Que tiene unas ganas de lotear Que ni loteando Se te quitan Te veo En estos momentos Estás en entrenamiento Deja el loteo para después Me gusta ese Actitud Esa actitud Pero Mira Y ahora os voy a enseñar Como Vale El tag Vale Y Pero igual Que podrían estar vacíos Igual hay 100 millones No 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 se da cuenta No se da cuenta Vale Vale Entramos 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 para adentro Mira os voy a enseñar una cosa Que esto debería haberlo configurado antes Pero igual Vale Así Vale Esto es para lo del vídeo Mira Ok Ahí si hay torres Mira un momento Torres contra los Ahora mismo Estos bichos Tenemos que orbitar de manual Vale Para joder a atravesar Si no estamos muertos Vale Ir para arriba Vale Tarjetearlos Tarjetearlos Vale Tienen poquita vida No os preocupéis Tienen poquita vida Pero vamos Vamos a matarlo Concentración Frida Tienes que orbitarle Y tienes que Vale Yo como no estoy Yo como no estoy Haciendo agredido Puedo Sí No te mantengas quieto Intenta mantener La máxima angular El máximo angular Que puedas Me ha parecido ver Una torre Que afecta los misiles Sí Esta Efectivamente Bien visto Pero está muy lejos Si te fijas Ah Tiene que Vale Es bueno saber eso Que la distancia influye Quema Frida Quema Quema Vamos a quemar Nosotros DPS Vamos a quemar DPS A ver si te sueltan Quema Pero no termines De destruirte Vale El módulo Vale Voy a acercarme Voy a acercarme Haciendo pruebas Echar el guarro Para hacerle Meterle bien daño Bien Está bien ¿No? Está bien Bien Perfecto Bien hecho Bien hecho Bien visto Vale Ahora yo como Yo como No me están agrediendo Puedo disparar gratis Entonces estoy más centrado En hacerle daño Y que mis misiles Siempre acierten Y estar cerca Más que evitar daño Él debe de evitar daño Y entre comillas Preocuparse menos Por los misiles Si estuviera solo Tendría que preocuparse Por las dos cosas ¿No? Pero bueno Como vamos con los Fiteos un poco al límite La esquil un poco al límite Es lo que ocurre Que con Nake se aleje un poco Y está a 9 kilómetros Es decir Yo llego 11 kilómetros Pero con Nake se aleje 9 kilómetros Él Está a 9 kilómetros Y las velocidades de los dos Ya está Ya no llega Bien Buena Bueno Visto Ya la dificultad empieza a crecer Está muy divertido Ahora Ahora ¿Cómo podría yo Voy a poner un ejemplo ¿Cómo podría yo orbitar? ¿Cómo podría yo ir manual Evitando esta nube? Yo muy fácil Me pongo aquí Le doy al X Aquí Hago un ping-ping Y ya no me la como Y ahora de aquí Cuando esté aquí Yo voy ahí Ya aquí Cuando llegue Imagínate cuando llegue Cuando llegue Llego aquí Y ya me he evitado Esta nube Esta hipotética nube Igual que como antes decía el compañero Evitar una esto ¿Vale? Un comentario rápido Un comentario rápido Sobre las torres Las torres En lo que respecta a distancia Hay dos tipos Una de distancia corta Y una de distancia larga Ajá Efectivamente ¿Entramos? Sí, vamos a entrar Vamos para adelante Y recuerda que El tiempo es un factor Chicos No que pase algo aquí ahora Sino que el tiempo es un factor Pero tú no puedes quitear Voy a quitear Hasta que se olviden de mí No, te mueres por tiempo Explosivos chicos Bueno, explosivos da igual Estos son Ovni y Tanks Yo generalmente utilizo La que menos Usted esté utilizando Mira, ves que te has movido Y por lo cual Te están pegando Yo que soy vulnerable Astutamente Ahora me acerco Y me arroco a ellas Mira, aquí está La nube de marras A ver si me pegan Esta es la que te hace grande Sí, la que me hace grande A ver si me pegan No, no me van a pegar No, no Qué pena, coño Quería enseñaros Lo que pasa Para que veáis la diferencia Entre Que te peguen Y no te peguen ¿Sabes? Joder, le voy a tener que Le voy a tener que Hacer como tu DP Y le voy a cortar la trayectoria Al cabrón Le voy a joder la trayectoria Porque Si no, no voy a llegar nunca Venga, ya está Y ahora le pego Cuidado No sé si le estáis dando vosotros Los misiles Está muy lejos Está muy lejos, ¿no? Vale Acercarse Intentar acercarse Lo malo es que tenemos Las skills muy justitas Ahora, ahora Estéticamente Los misiles alcanzarían Un poquito más Ahora, ahora sí está sufriendo Ahora, ahora está sufriendo Ahora sí, ahora sí Bien, bien, bien Muy buena Los misiles van muy justitos ¿Es posible hacerlo? Sí Si yo te doy una cuenta Con todo al 5 La única diferencia Es que tú vas a tener Más margen ¿Qué es lo guay? Que tú aprendas Cuando tengas pocas skills Porque te lo tienes Que currar más Y como tú aprendes A hacer las cosas Y adicionalmente Tus skills suben Llega un momento Que eres muy vasto jugando Porque has subido Tus habilidades del juego Con las skills De tu personaje Por ejemplo Yo ahora Si tuviera las skills al tope No tendría que hacer approach O lo que he hecho De joderle la trayectoria Ya ¿Vale? Podría sencillamente Dispararle Pero si Mira, mira Aquí Ahora voy a dispararle Al cabrón Me está poniendo ya Le voy a Le voy a joder Hasta la Vamos Porque corren mucho ¿Vale? Sí, sí, sí Estos son rápidos Son rápidos Y se están reparando ¿Veis que es Esa cosita verde? Sí, sí Es que se están reparando Nosotros deberíamos Hacer focus a uno ¿Vale? Hipotéticamente No rayarse ¿Vale? No rayarse Y a lo mejor Yo le disparo a este Imagínate Este que me está atacando El que me ataca Me va a orbitar Más cerca Que el que no me ataca A este que me está atacando Le voy a atacar yo Porque es más cómodo Son cosas que hay que ir aprendiendo Poco a poco Para A jugar mejor Y sobre todo divertirse ¿No? Que al final de esto se trata De divertirse Y manejar El combate No simplemente Ponerte en una posición Con unas bombas O misiles muy grandes Claro Efectivamente Es mejor Mejor ir aprendiendo Y decir Coño Es que Es que me faltan skills Mira, perdona Posiblemente a lo mejor Habilidad Pero también te falta Un poco de habilidad Sí Evidentemente Si tienes más skills Tienes más margen Y ojo Para según qué cosas Es como si yo te digo No, mira Aquí hace falta 10 de DPS Y 10 de tanqueo Y tú Es que yo por skill Tengo 6 de DPS Y 4 de tanqueo Y dices Mira, perdona Ahí sí tienes que subir Las skills Porque hace falta un mínimo Sí, depende Sí, sí Depende de la situación Claro Depende de Una cosa Es lo divertido Quizá también de este juego Efectivamente Que tú puedes Jugar con Claro Que tú puedes hacer más Aunque tengas menos skills Puedes optimizar Tú siempre puedes optimizar Aunque no tengas Todas las skills del mundo Eso es lo guay del juego ¿Queda una más? O ya hemos terminado Ya hemos terminado Vale Vamos a cambiar de compis Ok O cambiamos de nave Sí, vamos a cambiar de nave O todo el mundo ¿Quién falta por jugar? A ver, ¿quién falta por jugar? ¿Quién falta por jugar? ¿Quién falta por jugar? Que ponga X Por fin Que falte por jugar Y quiera jugar Evidentemente Vale ¿Y nadie más? A por uno de los dos Que se salga Y que entre el compañero Yo me salgo Muestra Muestra ahí un momento El roteo Y explica Lo que pasa Cuando se utilizan Diferentes No sé si se me está Escuchando bien Cuando se utilizan El roteo que sale Cuando se utilizan Diferentes Filamentos Ah, pero O sea No sé si lo quieres O lo vas a hablar después Al final Es que quiero que jueguen Que juguemos ¿Sabes? Primero jugamos Y ya después Doy la chapa Y doy la chapa Mientras jugamos Si no es insoportable Pregunta Dime ¿El líder de flota De llevar los tres filamentos O si cada uno Lleva un filamento No, no hace falta Ya tengo la que estrell Ah, vale Tengo la que estrell Eh, no El que abre Necesita los tres filamentos Una buena pregunta Vale Acoplamos Si no tiene que ser líder de flota No, si no tiene que ser líder de flota Vale Vale Pues voy a hacer unos filamentos Voy a coger Dejar el loot Que sea poco o mucho Está aquí Eh Y Eh Hacemos directamente T1 Vale Como quieras Lo que sí que necesito Es flota, eh ¿Hay que escambiar la nave o...? Flota Ahí está Vale Voy a dejar aquí Yo quiero Pero va a coger la mirada Vaya por Dios Uy Nada Eh Venga Vamos a desloquear Vamos a Yo tenéis la caester Tenéis todo Yo no tengo filamento Porque soy imbécil Menos mal que me da cuenta Eh Seguimos con la misma nave Sí Ahora vamos Ahora vamos a seguir Con la misma nave Vamos a ir directamente A hacer T1 Con destructores ¿Vale? Con dos destructores Pero primero quiero que juegue todo el mundo Ajá Y además así Comentamos Vale Eh Os salto un SAFE Que ya lo tengo yo Vale Entonces Eh ¿Qué es lo bonito de...? Os voy a decir cosas buenas Y cosas malas de los avisales Cosas buenas Es autocontenido Es autocontenido Yo no necesito a nadie Para hacer avisales Lo hago solo Tampoco Dependo del ambiente Por ejemplo Si yo hago espacio en el Warfare Y hay mucha gente Que quieren cazarme Pues no puedo hacerlo Porque el ambiente Está la cosa apretada Otra cosa buena Puedo utilizar La nave que yo quiera Más o menos Yo puedo arriesgar Mucho o poco ¿Vale? Cosas malas Si utilizas una nave muy grande Vas a ser deliciosamente Cazado por los ganqueros Porque eres una presa muy deliciosa ¿Vale? Existe ese riesgo Después La curva de aprendizaje es alta Y Lo más importante Para mi gusto es La Hace parte de la curva de aprendizaje Que las skills Llega un momento que te limitan Tú puedes aprender muchísimo ¿Vale? En la gila ¿Vale? Pero si tú quieres hacer gila T6 O T5 Sí, claro, Daniel Saldo, por supuesto Si tú quieres hacer una gila T6 Vas a necesitar muchas skills Si quieres hacer la T4 No tanto Si quieres hacer la T3 Sí, fácil Sí Sí, sí Bueno, generativamente Cuando yo digo muchas Me refiero todas a 5 ¿Vale? Ya No hace falta T5 Si hace falta casi todas a 5 Las más importantes Pero muchas Para T4 No hace falta Entonces eso es un limitador Un evidente limitador ¿Vamos para adentro, chicos? Sí Cuando quieras Vale, pues Aquí está Ya sabéis cómo va Vamos para adentro Entramos cuando queráis Entonces un limitador ¿Sabes? Es un limitador Uy Vale No ha salido No ha salido el peor bicho El peor bicho del mundo Literalmente Posiblemente muramos No estoy bromeando Vamos a él Espérate Sí, vamos para él Y que Dios reparte a él Al que le pegue Se va A quemar No, no El que le pegue Se va Y los que no Lo están pegando Le pegamos Pero el que le esté pegando Que se vaya Que no se acerque Ok ¿Vale? Ese es el plan Para intentar sobrevivir a este Cuando digas Vamos para adelante Al que le pegue Este uno Dani es la que estamos haciendo Al que le pegue No hace Vale Y si te está pegando Si te empieza a pegar Y ¿Vale? Tú te alejas Vale, te alejas Pero a tomar por culo Aunque no le dispare Te turbo Te alejas Ajo A mí me está echando El Vete Pero vete a 20 kilómetros Vete lo que más pueda Activa sobrecarga Activa sobrecarga Y a correr A correr Quema Ahí muy bien Cuando te cambia el objetivo Tienes que cantárnoslo Para nosotros salir corriendo Ya, cambio, cambio, cambio Cambio ¿A quién le está pegando? ¿A Ivax? A mí no ¿No? Vale, te está pegando todavía a ti, ¿no? Sí, te está pegando todavía a ti No, no, estoy Por lo menos los rayitos Ya no me los está echando Vale, perfecto Pero no te ha cambiado el arro Debe estar pensándoselo Creo que me los está tirando a mí Pero está fallando Pues me sorprende Que esté fallando, ¿eh? Pues Ahora sí te está dando El de BOTER Mira Si lo orbitas muy rápido Igual no te da Sí, sí, sí Mientras que te aguante el CAP Orbita le cerca Claro Si te lo orbitas rápido No No te hace daño Me quedé que te iban a neutralizar más rápido A mí me neutraliza Bueno, es verdad Yo tengo micro Mira, pues le hemos cogido La cochura Y este es EM Muy bien Chicos, muy bien Ahora sí La primera vez Entonces No te ha cogido Porque llevas un Post quemador O porque O llevas otra cosa Porque le ha aguantado el CAP Ah, vale, vale Porque le ha aguantado el CAP Porque lleva doble batería ¿No? Por eso te Esto es T1, ¿no? Vale, chicos Yo voy a hacer una comparativa En D4 Salen Tres o cuatro de estos Y como siete o ocho de otros Unos que curan Otros O sea que O sea que O sea que Para que veáis que la diferencia Es brutal Brutal entre Solo con dos niveles más Dos niveles más Sí, la diferencia es grande Vale Aquí que está pegando Que me he dado los láser Aquí al compañero Y el problema es que tú A partir de más nivel No pueden matar primero a estos Porque los curan otros Entonces tienes que Tienes que matar a los que curan Para poder luego matar a estos Ya, ya, ya A menos que tu nave Sea capaz de matarlos tan rápido Claro, eso es Eso es ¿Sabes? Es que depende, ¿no? Mira, pues Sí, sí, sí Esto lo hemos hecho de forma bastante Guay Yo cuando voy con la house Contra este bicho Tengo que Hacer la que dio espadre Estoy Me está atacando Y estoy sin condensador Ahora sí, ¿no? Ahí Ahí me está Me está fumigando Ahí, vete, vete, vete Me he quedado sin todo Vete, vete, vete No puedo ir Venga, qué pausina Está muerto, está muerto Eso es lo que tenía que pasar A ver Veis nuestro querido compañero Como ha quedado triste Y... Y el corazón la tiendo, ¿eh? Nada, dejé el luto allí Y no sé que no pasa nada No podemos perseguir Con la psiquita Bueno, mira Ahora cuando regenere el Ciel Veréis que está Carita triste La que extraño Vamos a lotear Eso es lo que tenía miedo Que pasara al principio, ¿vale? Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Estila live Como en... Sí Estoy aquí Sin blindaje Pero vivo Pero vivo Eso está bien Sin blindaje Y sin un posquemador Por cierto Ah, bueno Has quemado el posquemador Vale ¿Cómo se hace para ver la vida De los integrantes de la flota? Botón derecho Botón derecho Vale Flota Botón derecho Flota Y ahí pones Poner vista De vigilancia O así Add squad to members To watchlist Es decir Yo lo que hago es el squad Pongo el squad completo Flota Sí Flota Botón derecho Al squad O a una persona en particular Y add squad members A watchlist O botón derecho Vale Y lo pones directamente ¿Vamos para adentro? Cuando quieras La que esté triste Vamos para adentro No tiene... Bueno, pero No tienes... Ha sobrevivido Ha sobrevivido Que es importante Sí, sí, sí Increíblemente Hora, hora Vale Despacito, ahora Explosivo Explosivo Ten cuidado Que tú ahora Mitigas mucho menos daño Mira Y hay una torre Sí, hay una torre Que esta lo que hace Es que da tracking A todo el mundo Mejoran las torretas Por lo cual Ajá A nosotros no nos interesa Voy a intentar yo ganar el agro ¿Vale? Para orbitarles a esta gente Venga Venga, vamos He cogido la esto de turbo Velocidad Me cago en su puta Eh, vamos Focus Free Fire Intentad disparar Buenamente Yo me voy a Moldar vosotros ¿Vale? Vale Tened cuidado Que Estos bichos Son jodidillos ¿Vale? Eh, lo que estaba comentando Las skills Además son skills Mira, como se nota Que te joden a ti Porque estás más débil ¿Sabes? Claro Eh, voy a acercarme Voy a hacer approach Para no fallar ningún misil Por comodidad Entonces Eh Lo que estábamos comentando De las skills Las skills son bastante Bastante Llega un momento Que no te sirve Con todas al 4 Tienes que subir Algunas 5 Sobre todo Las de capacitos También navegación Las de DPS Armas T2 Etcétera Y llega un momento Que de ser friendly Se convierte en poco friendly Y los errores En esta actividad Se pagan Si tú vas con una nave De 400 millones Aprendiendo Aprendiendo A ver este 3 Y te matan Pues has perdido 300 millones Yo te digo Yo te digo Las cosas buenas Y las cosas malas Yo no A mi me gustan Porque es un desafío No se que Lo que tu quieras Pero Yo no te voy a decir Bueno esto es jauja Chicos Esto es lo mejor del bebé No Si os gusta Os gusta Y si no os gusta Pues mira No os gusta Hay muchas cosas Más que hacer Vale A mi me parecen divertidos Si Porque es un desafío Porque Y pilotas Aquí Tienes Y tienes que aprender Cosas nuevas También viene bien Para PVP En parte Pilotar al manual Tienes que quemar Tienes que Mira como se cura El cabrón Como Vale Ahora Para no perder velocidad Vale Le doy a ProH A otro Le doy a ProH Porque no me están pegando Entonces Como no quiero fallar Ningún misil Hago el truco del tonto Que es a ProH Esto está mal hecho Si juegas solo Vale Porque tienes que mantener Un angular suficiente Para que ellos No te peguen El compañero Está haciéndolo bien Que está orbitándoles Vale Pero yo me puedo tomar El beneficio De no fallar Ningún misil Claro Por velocidad Porque voy muy justito De skills Si tuviera más skills Le orbitaría Y le entrarían todos Pero para asegurar Hago esto Os lo digo Para que veáis Las múltiples cosas Que tienen los avisales Vale También lo que podría haber hecho El compañero Se afina mucho ¿No? Él Si ve que está fuerte Pues mientras lo va matando Se acerca aquí Y mientras Imagínate que hay 5 bichos Pues desde aquí a aquí Mato a 3 Y desde aquí A donde salimos Mato a los otros 2 Y quedo justo Que no puedo Porque tengo que mitigar El daño O lo que sea Pues tendré que Jugar menos fino Yo lo estoy hablando Siempre hipotéticamente ¿Vale? Naves que se Naves que se pueden utilizar Para esto Personalmente La gira está bien Misiles son cómodos También podéis utilizar Istar Que es la T2 Crayentes Y hay partes intermedias Podéis utilizar Caracales para T1 Podéis utilizar Por ejemplo Arbitrator Worm Worm Te ven lentito Y te ven así Y te ven así Que rico Como hacemos nosotros No sabemos por qué más flojo está Efectivamente Te digo una cosa El ñu más fuerte No es el que muere ¿Muere la cría del ñu O el ñu viejo? El ñu fuerte No Sí Entramos ¿No? Entramos cuando pueda ¿Vale? Sí Ya estoy Ya estoy entrado Sí Ya puedes entrar Bueno 2800 2800 Ok A ver lo que hay Otro bordete Mira otro bordete No pero este Este es más amable No no Uy Y unos cojones Y unos cojones Uy 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 Esta que se va aumentando el daño Vale Y unos cojones Hacemos lo mismo Al que le pegue A más de tres Y escucha Poner barra En el chat Poner barra a rezar ¿Vale? Ahora si cuando pueda Mira mira Voy a ver si me pega a mí Voy a ver si me pega a mí ¿Y entonces te vas hacia la puerta Para ir más rápido o cómo? No 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 Huyes a cualquier punto Sí ¿A quién está pegando chicos? ¿A quién está pegando? A mí no De momento Y está la nube esa Me pillo yo Da igual Venga ¿La pillamos? Sí sí vamos Mi primera muerte Mira 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 Vete Este es SM ¿No? Sí 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 Un poquito Un poquito más Sí Yo morí aquí Yo morí aquí La primera vez Con este hijo de puta Si te ves jodido Te alejas Yo me voy alejando Me voy poniendo para la puerta Vale Pero aléjate con transversal Con angular No te alejes Con Uy 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 Y la nube Cuidado Y la nube La nube Pero la nube ignorarla Quemamos armas chicos Nosotros lo que estamos pegando Quemamos 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 Sin terminar de quemar Vale Vamos a quemar Vamos a quemar Vamos a quitar Oh Oh me ha quedado una raya de vida Ahora sí que me va Madre mía Quema escudo Quema escudo Quema todo Quema todo Si voy quemando Lo que lo tengo ya Vete 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 Bien O sea que voy a quemar Voy a seguir quemando Si sigues quemando Vale 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 Perfecto Ten cuidado Madre mía Uno solo Iván deja puesto El El seal booster Aunque no te esté pegando Aún Es por comodidad Por micromanejo Porque sé que este No neutraliza Eso Perfecto Sal victorioso Por tu capsule Por tu capsule Anda Razonablemente Victorioso Sale y vivo Por lo menos ¿Has visto? Todo parece muy fácil Hasta que viene un bicho Si 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 Pero es divertido Es divertido Claro Una sala En concreto Que es jodida Que es compleja Si si Vale Entonces Esa sala Es la que te mata Y hemos hecho un montón de salas Pues han salido las dos salas Más difíciles En una Ya hemos terminado heridos Si Y en la siguiente Pues no ha terminado de matar Porque la rata no es tonta Hace que la rata me va a disparar A mi que voy a ir full armor Y era uno solo Claro claro Era un Era un super Y sabe El débil Sabe quién está débil De los El equipo Y además Él no tenía Afterburner Porque ya lo había Ya trataba A trancas y barrancas Mucho Claro claro Y cuando encuentras solo El enemigo no se equivoca Va por ti Quiero decir Pero lo ha hecho muy bien El compañero Con las limitaciones Que tenía La ha hecho bien La ha hecho bien La ha hecho bien La ha hecho bien ¿Sabes? La ha hecho muy bien Dentro de lo que tenía De las posibilidades Sí, sí, sí Muchas limitaciones Ah y se me ha olvidado decir Que aseguremos la nave Pero da igual Da igual Porque si se da cuenta Con estas fragatas T1 Vale Pues esto es ¿Habéis visto? Sí, sí Es divertido ¿Morir es divertido? Sí Hombre A mí el seguro Me ha pagado algo Sí, me ha pagado algo Sí El Morir es divertido Pero si no hubiera Esa posibilidad de muerte No sería divertido nunca Claro Vamos Vamos los victoriosos a base Vamos a coger los destroyers Lo importante de cuando muráis Como consejo Que he muerto muchas veces Es que aprendáis O sea Yo he muerto Dos veces Porque me han gankeado Por hacer las cosas mal Un player O sea, dos players Y otras dos veces Hablo de 104 Dentro Por no conocer Las salas que tenía Porque yo entré De repente dije Hostia No entiendo O sea, los enemigos No sé No los conozco Y de repente Pues no sabes A quién hacer focus No sabes qué hacer Te pone nervioso Más mogollón de nubes Y tal Y de repente tal Y otra lo mismo Llegué y no sabía Te hablo en T4 Que son naves Yo uso una nave De 1,2B Ya Ah, pero eso Estás hablando ya De un nivel muy grande T4, sí También puedes hacer T4 Con una nave Con la mitad de precio Sí, sí, sí Eso ya es dependiendo Yo no te voy a decir Cómo afrontar tu EVE Yo te puedo explicar Y te puedo decir Mira, con esta Se puede hacer menos Se puede hacer también Ya, pero a mí me gusta la otra Es tu juego Yo nunca voy a decir A alguien Cómo se juega O qué es lo divertido Y qué es lo aburrido No, eso jamás Lo que sí voy a decirte Es que tengas Mira, se puede hacer Con un Yo, lo que sí voy a decirte Es Esta nave Este T4 Se puede hacer Con la misma nave Pero con un Fiteo de 600 millones Pero también se puede Hacer con una De 1,3 millones Ya lo eliges tú Lo que no voy a decirte Es Solo se puede hacer Con 1,2 millones No O No Lo mejor es hacerla Con 600 millones Porque Arriesga menos Y es mejor No, perdona Lo mejor o lo peor Lo eliges tú Claro Sí, eso me parece Mejor Lo mejor o lo peor Lo eliges tú Para eso es tu juego Y para eso Es imposible Y cómo te lo pasas bien Claro, claro Es muy importante ¿Quién quiere una Korax? Venga Momento Korax Pues Yo, 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 yo Vale El más que está forrado No le den nada A ese tío que está forrado No le den nada A ese tío que está forrado O sea, sin vergüenza Mira aquí ha robado Llegué tarde Llegué tarde Madre mía Es que sin vergüenza Te lo pago Te lo pago Venga, vamos a jugar Vamos a jugar Está haciendo Escucha Multivoxia Con 5 cuentas Tío De verdad Estamos en Con 5 cuentas Estamos en vídeo Señores Vamos a centrar un poco aquí Vamos a hacer directamente T1 Para ver si mueres ¿Qué más implante? ¿Tienes implante o no? Nada Fácil, perdona ¿Podrías recoger la recompensa Que tienes del programa de carrera A la izquierda, tío? Por favor, gracias Dios, llevo una hora Que no quiero molestar Pero es que no puedo más, tío Vale Vamos Sal de la estación Sal de la estación Eh... Espérate Que no te he invitado A flip Ahí Y ahora voy a Lo siento, chicos Voy a tiquear de la flip ¿Vale? ¿Cómo? A la... Reportado Lo matas Lo llevas a la muerte Y le echas así Es lo que se llama Un galáctico Una galaxiada Vamos con la Cora Bueno, el luz me lo quedé Así que ¡Guajaja! Vamos para allá Te guarpeo ¿Vale? Vale La Cora ¿Cuál es el concepto de la Cora? Antes era una nave ¿No? Una fragata Que va para Con afterburner Mucho cap Cap estable ¿No? Eh... Con misiles de corta ¿Vale? Aquí Aquí cambiamos el tercio Aquí son misiles a larga ¿Vale? 47 kilómetros Con las esquil máximas de alfa ¿Vale? Llevo Un pequeño Sierbooster Para darme cap Para darme Sier Perdón Eh... Uy Esto se ha quedado abierto aquí Esto... ¿Alguien ha entrado? El mismo Saffer Bueno, es de bueno Eh... Eh... ¿Daniel? Sí, yo Vale Entonces tenemos Espérate Es que no podemos hacerlo Voy a... Escribir también kilómetros No sé Voy a... No, no No te preocupes Tiene igual Voy a hacerlo cerca Ahí Vale Una pregunta Sí ¿Qué pasa Si alguien entra Cuando tú estás haciendo esto? ¿Se reduce la recompensa? No, la recompensa No puede entrar No puede entrar Ah, no puede entrar Eso es simplemente... Ah, vale Es esperar Te esperan fuera Te esperan fuera Es como si yo te espero fuera Y ahora tú llevas una nave muy cara Y te la matamos Y te lo te amo Ah, vale, vale Por eso es la balanza de... ISK Beneficio Riesgo Etcétera Y a lo mejor Y a lo mejor buscar un buen sitio Para tú hacer La que esté Perdido de la mano de Dios Etcétera De una, vale Por una mala suerte De crítico Vale Tengo cap Tengo daño Y tengo más Vale Entonces ¿Cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestro juego? Nuestro juego es alejarnos de nuestros enemigos Mientras que lo abatimos Vale Ese es nuestro juego Nos alejamos Porque nosotros disparamos de lejos Mejor que ellos Los matamos Y llegará un momento que nos... Que nos... Digamos Se acerquen Sí Pero ya estarán muy diezmados Ya estarán muy jodidos O sea que ellos Os perseguirán Claro Pues lo que he dicho antes Que hay vistas que nos persiguen Vale De acuerdo Entonces yo juego con eso a mi favor Vale Intento huir Mientras ellos me persiguen Para snipearlos Y llega un momento que digo Ah Yo ahora soy fuerte Y huyes de manera manual ¿No? Como has dicho Quintando dos veces Con la Q Con la Q más fácil Con la Q Vale Con la Q Yo voy a hacerlo ahora de las dos formas ¿Vale? Que por cierto Cuando yo utilizo la Jackdown Que es la versión avanzada de esta nave Hago el mismo concepto Lo que pasa es que regenero más Vale Mira Ahora Yo miro el entorno ¿No? Digo vale Esto que es Vale Un impresor De eso me tengo que ir Vale Venga pues Me voy a ir Estos y ellos están ahí Me voy a ir para acá ¿Vale? Activa MicroWild Drive Que yo te llevo Esta te llevo Y ahora Con nada que pueda tarjetearlo ¿Vale? Con nada que pueda tarjetearlo Empiezo a dispararle Vale Imagínate Yo me voy para acá Y ahora digo Un poquito más para acá Muy cómodo Doble ¿Vale? Ya Dispara Free Fire Por cierto No te lo he dicho Perdona Dispara al que sea Ve que me están fallando ¿No? Venga Dispara Se van acercando Porque corren dos mil y pico ¿Vale? Venga Y en cuanto estén el tiro Le empiezas a disparar Y huir al mismo tiempo Ahora mira Ahora nos vamos para acá Ten cuidado que está el borde El borde El borde Vamos para adentro No hagas nada Y yo te manejo Porque ahora eso lo explicaré ¿Vale? Voy a hacer que te regrupes a mí ¿Vale? Si te fijas Ahí Ahora voy para allá ¿Ves? Muy cómodo Muy fácil Lo que estoy haciendo es muy fácil ¿Vale? Y ahora voy para acá Y ellos me están persiguiendo Lo que he hecho ha sido así ¿No? Ajá ¿Vale? Y a la vez Puedes llevar a los compañeros Tú también Sí porque es que yo hago Que se regrupen Ahora eso lo que te dice En flota Vas en flota Sí voy en flota Y este botón que estoy pulsando Es para que se Para que me orbiten a mí Ok Eso lo hago porque multiboxeo ¿Vale? Entonces si se fijáis No hemos recibido un tiro No, no Lo has visto El compañero lo ha hecho muy bien también ¿Eh? Sí, sí Lo que pasa es que llega un momento Que le he dicho que lo dejara para Porque ha Digamos Ido bastante al tope En los bordes ¿Vale? Pero el concepto es el mismo Yo quiteo Y hago un círculo Los bichos intentan Ojo En niveles más altos Terminan acercándose ¿Puedes marcar el límite este El espacio en el que no corremos riesgos jugando? O sea, me refiero a lo que has explicado antes Salirte Salirte de la cúpula A la parte del espacio 50 kilómetros desde aquí 50 kilómetros para los lados Ahí veo yo una circunferencia punteada en rojo Eso es diferente Eso es diferente, ¿no? Ese no es el límite, ¿no? Eso no es el límite Pero también es conocerlo Es que nada más entrar ya lo has conocido Mira, esto igual, ¿no? Ahora Vale Miro mi entorno Aquí no voy ¿Vale? Porque esto mejora el tracking Y a mí me perjudica Vale Voy para acá Voy para atrás Cojo el micro Sí Vente para atrás mía Sígueme a mí Yo siempre rompo el inbus Vale Ese ya está atacando Ese ya puede atacar Vente conmigo Vale Ese ya está para disparar Ah, pues le empiezo a disparar Y me voy alejando ¿Y los conoces por el símbolo? No, por el nombre Por el nombre, vale Vale, es como Imagínate que yo leo Bicho que pega mucho daño Ya ¿No? Bicho que cura al otro Ya, ya los conoces Y eso es importante Entonces nos acercamos Cuando veamos el cacharro Nos vamos para atrás ¿Vale? Nos vamos para atrás Y vamos Ten cuidado, ten cuidado Ven conmigo Vale Orbita Acercate a mí Vale, estás acercado a mí Ya Vale Entonces Si te fijas Hostia, este se ha acercado el cabrón Claro, es que no hemos tenido tiempo Para matarlo a todos Ya, pero hemos matado a tres en el camino Sí, sí, sí Yo cuando utilizo En vez de una Korax Utilizo una nave más potente ¿Vale? Esta ¿Vale? No, aquí no está Da igual No está Yo utilizo No, está aquí, perdón No, está Aquí La Jackdown Es conceptualmente lo mismo Pero es más grande ¿Vale? Y es más potente Y repara más ¿Vale? Pero es lo mismo Es una nave Sniper Que me interesa No acercarme a los bichos Ojo Al final los bichos vienen Y muchas veces vienen rapidísimo Y no es tan No es tan bonito Como esto Ya, ya Pero el concepto es el concepto Y tampoco hace falta Alejarse tanto ¿No? Porque alguien que verá el vídeo Es que no hace falta alejarte tanto Yo voy a tope Y los mato Digo, sí, sí Yo te estoy diciendo Que no puedas Pongas a los seguros Yo te estoy diciendo Cómo se jugaría bien Sí ¿No? Cómo se jugaría Para que tú sepas tus herramientas Que después tú tienes Te gastas Te gastas 400 millones En un seal booster Que repara muchísimo Bueno, pues entonces Pues vale Ya Te digo cómo afrontarlo Con las ventajas de tu nave ¿Sabes? Este es el concepto ¿No? Si se fijáis Es bastante fácil Os diré Os diré también Que Dependiendo de Dependiendo de tus skills Puedes subirte a unas naves O otras Hay unas naves más óptimas Menos óptimas Pero es lo de siempre ¿No? Al final La gente que tiene Muchos SP Lo que hacemos es Hacer cherry picking Uy, pues de destroyer El Korax No sé qué Mira Mira, esta es de sac ¿No? Esta es explosiva ¿No? Le he cargado Moniger explosiva Me voy a mover ¿Por qué me voy a mover? Porque quiero que venga El pequeñito ¿Vale? Quiero matar al pequeñito Mientras viene Y aprovechar Que la de sac Está dentro de la nube azul Para pulverizarla Y sin yo estar Dentro de la nube azul Ah, va Sí, esta ya está Arida de serie ¿Vale? Sí Es verdad Ya está Arida de serie John Rage 40 kilómetros Ahora vas a por la Por la que está la nube Pero has visto Has visto que me ha dado Y me ha metido 400, ¿no? 200, no sé qué Si me llevo a acercar A tope al principio Me muero Sí No puedes Pero le has dado A 40 No, a 400 Le has dado Me refiero A aproximación Sí, le he dado A 40 kilómetros Para que me mantenga A 40 El rango de 40 kilómetros Vale, vale Porque aunque tenga 47 Es mentirita Si se fijáis Es muy divertido Porque hacéis cosas Que no habéis hecho Soy autosuficiente Si queréis No tenéis que por qué Ir a una gira De dos vídeos Para pasarlo bien Y sacar un poco Cuando tengáis poco tiempo De juego Me refiero A poco tiempo De, ojo Tengo media horita Para jugar Uff, esta hora Y ya no sé dónde No me apetece Vale Pues Hago unos avisales Y me entretengo Yo lo uso así Por ejemplo Cuando vengo de cura Por la noche Digo Pua, que no quiero hacer Tal no hay que hacer Mira, me voy con mi cuenta De avisales Y me hago mis avisales Tranquilita Porque si te fijas Es más Cuestión de habilidades Que de skills Tú te acercas Contra el Alexa Y te turbo destroza Creedme La próxima vez que salga Voy a hacer Que me turbo destroz Si me ha pegado Hostia Y me ha dejado Al 20% de Siel Y tengo buffer de Siel Que por eso lo llevo Si no me hubiera entrado A casi Aquí de armor Sí, más o menos ¿Sabes? O sea, que rápidamente Acabaría, ¿no? Contigo Si, si lo hago mal Si juegas Si lo haces mal Si Pues yo me acerco Y la mato Claro Porque tú tienes Las skills al 5 O las skills Subidas a omega Entonces evidentemente Tienes más margen Porque si tú me hicieras C10 Y el tuyo hace 15 Pues a lo mejor Ni notas O vas tan rápido Y eres tan ágil Que ni notas eso Ya, pero no es lo mismo Ya, es el cubano de otra manera Sí Y yo por ahora Aquí voy a dejar el vídeo Para que no se haga muy largo ¿Vale? Y nada Un placer como siempre Y estamos en contacto La clase sigue Pero será offline ¿Vale? Para ya repetir esto Un saludo